Me apodan el bala, bala, aquí ando por Tijuana, junto con respaldo de mis camaradas Traigo yo la fusca, nunca pasa nada Me apodan el bala, bala, aquí ando por Tijuana, junto con respaldo de mis camaradas Traigo yo la fusca, nunca pasa nada Me apodan el bala, tengo varios calibres por si quieren, pasarse de lanzas Mis enemigos los tengo contados, ya sé quiénes son pero al pendiente, lo estoy esperando Si se pasan de la raya en caliente los bajamos, saludos pa' mi primo el JR Aquí andamos 10-4, me gusta la mota, quemarla encerrado en mi cuarto Bien relax, me fumo un buen blon, luego la plumita pa' que me pegue el bajón Andamos en la frontera, Tijuana es el 100% y estoy listo pa' dar guerra Por mi gente de TJ estoy puesto pa' lo que sea Crecimos en esta zona peligrosa de guerra Todo un pinche león caminando por la selva Me apodan el bala, bala, aquí ando por Tijuana, junto con respaldo de mis camaradas Traigo yo la fusca, nunca pasa nada, me apodan el bala, bala, aquí ando por Tijuana, junto con respaldo de mis camaradas Traigo yo la fusca, nunca pasa nada, yo soy el vato que le apodan como el bala Siempre bien pendiente, compa, aquí no pasa nada, defiendo yo mi barrio y ando con mis camaradas Los puertes por un lado, mi 32, yo la sigo detonando, Tijuana respaldando Allá en Guerrero me miran controlando, con el nadera andamos navegando Las vueltas voy pegando, no se diga fresh, patrona de las terras Un abrazo hasta el cielo pa' mi carnalito que le apodan como el front Un soldado de mi barrio, un compita con agallas, nunca dejo pasar nada Aquí ando con los knicks, levantando la bandera, no digo pa' quien jalo Porque hay muchos envidiosos que me quieran ver abajo Cuento con respaldo y a todos mis compitas, yo los tengo bien contados Me apodan como el bully, me apodan el bala, bala, aquí ando por Tijuana, Tijuana Cuento con respaldo de mis camaradas, traigo yo la fusca, nunca pasa nada Me apodan el bala, bala, aquí ando por Tijuana, Tijuana Cuento con respaldo de mis camaradas, traigo yo la fusca, nunca pasa nada Nada